Esta vez dejaron sus uniformes habituales y se ciñeron indumentaria deportiva. Se trata del torneo futbolístico desarrollado por la Policía Nacional Civil de la Delegación de Santa Ana. Bueno, es parte del entretenimiento y de la forma de liberar estrés por todo el largo trabajo que los señores agentes policiales realizan en el transcurso de cada año. Siempre hay torneos y esta es la final de fútbol entre Policía Rural y su delegación Chalchuapa. El acondicionamiento físico a través del deporte fue otro de los propósitos de este certamen deportivo, en el que participaron 18 equipos. Siempre nos muestra la intención y la voluntad y las ganas de jugar de cada elemento y como decía, a fin de liberar estrés. La final la disputaron elementos de la Policía Rural y de la subdelegación de Chalchuapa. La actividad brinda momentos para que los agentes liberen cargas de estrés. Pues por ahí que estamos muy bien, porque se divierte uno, se desestresa, sirve de mucho para conocer a los compañeros en general. Es uno de los, por decirlo así, eventos, bueno para nosotros especiales, porque podemos decirlo de que aquí venimos a desestresarnos después de nuestras labores. Y bueno, es una de las actividades que se han implementado y sí, está dando resultados. Durante cuatro meses, 18 equipos disputaron este torneo policial, llegando a la final el representativo de la Policía Rural y el de la subdelegación de Chalchuapa. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.